Ay, milonga de amor Estadio para vos Argentina Buenos Aires Ay, milonga de amor Ay, temblor de gotas Argentina Buenos Aires En el puerto de Santa María del Guanay Ay, milonga de amor Estadio para vos Argentina Buenos Aires Buenos Aires Música Hay temblor de tu plan Quisiera darme una hora para vos Música 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 Música